buenos días mis chulas y mis chulos otro videíto más miren cómo estoy de negra y brillante y el cargador es que nos dejemos la camarita para grabar a chulas y chulos de disculpen que los estoy saludando y esta muchacha me interrumpió es que lo que pasa que hoy si es la grabación de pago oeste la otra vez pasada era su la misa de graduación y fue antes la misa y gracias a dios creo que si estaba grabada porque ya estaría en la escuela ya la misma dejar y ahorita ya vinimos a hacerla porque también va a la escuela y ahorita nos vamos para ella con jamie y había ya estaba dijo la vi y vamos a ir a festejar a paul y ahí está y en mí y ahí está mi perliz a la mente perliz saluda mamá y este íbamos ahorita primero dios y entonces me fuimos de la cámara para sacar el voto siquiera porque ya ven que no podemos todavía sacar los vídeos estamos de la cara no sabemos pues nada nosotros hasta que aprendamos 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 compras este y más de que está diciendo que ya está muriendo la camarita por eso me interrumpió ahorita voy a pasar por el cargador a ver si lo encontramos ajá andale pues chulos ahí está ahí nos vamos a seguir viendo primero dios y estamos en la parada del bus de perla aquí es mira aquí en la parada de perlita como la vamos a dejar sola jamie se han robado niñas chiquitas me da miedo que voy chulas y chulos ay no van a creer que nos tardamos harto y luego paola no la dejaron no la dejaban las maestras de entrar porque llevaba zapatos zapatillas de brillo y afuera tienen que llevar zapatos negros nomás tuvimos que regresar nos agarrar y otros no de verdad se hemos corrido chulas ya menos de mes ya tarde pero ahorita voy a entrar ya primero dios ahí les grabo eh aquí estamos ya con nuestra mascarilla porque si no ya saben que no nos dejan entrar si no nos acertaron nos encontramos ¿se encuentran aquí? si mira tú y y y y y y y a y y y y ¡Gracias! A continuación. A continuación. A continuación. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Despiné, Charmaine Barnet! ¡Charlée Olver! ¡Taiola Piemiez Maya! ¡No! ¡Estamos felices! ¡Ahí está Ruth! ¡Ladies and Many! ¡Aproud of the진! ¡Gracias y los mafbra! ¡Aproud of theCyp! ¡Gracias y las personas! ¡Aproud of the진! ¡Gracias! ¡Hola chola! ¿Vamos a grabarlos? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos a la cámara! ¡Es una mamá hermosa! ¡Qué ansiosa! ¿Le dije de feliz cumpleaños? No, es feliz cumpleaños Yo te escucho ahorita en el video, vas a ver ¡No! Es un feliz cumpleaños Antes que le dije feliz cumpleaños Ya vienen, le pueden pagar la barra. Se van a sacar fotos. Bueno, aquí estamos muy orgullosas, yo como mamá de mi hija, que a pesar de todo lo que pasamos, pues gracias a Dios se agradó mi niña hermosa y preciosa. Espero que le vaya bien y que sea una triunfadora toda la vida. Aquí andan sacando sus fotos y la camarógrafa, Abby, allá anda sacando fotos. Oye, tus amigos, para que vengan a sacar sus fotos con ustedes. Mira cuánta gente, miren cuánta gente hay. Hay harta, mucha gente. Harta o mucha? Mucha. Hay una migocha con sus hijos, bien guapos también, miren. Este lado y sus muchachos también bonitos, miren. Ahí Pau mira el santo. Ahí Pau con su amigo. Y la mascarilla, no te la quitaste. Jajaja. 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 Aquí estamos esperando para ver si se saca una foto de tragarla aquí en Vene. Bueno, hay mucha migocha. No sé si puede. Ya falta una nada más. Ese esta poniendo bonito. Ay, qué bonito el like. y a las modelos como modelan hasta allá la toca hasta allá hola aquí grabando felicidades felicidades ay que bonitas están como han crecido como pago ya se agradó ya puede manejar va a manejar el atrocolón no a la trailera las traje a festejar al chicken filet que grande estará una hamburguesa algo rápido porque tengo que ir a cocinar chulas todavía mañana trabajo mañana es viernes ahí van las guachitas muy bonitas mi graduada también bien chula miren bien sencilla mira mi bro por lo menos para mí no soy ella dice yo mira donde las traje a comer en el bosque mira Paola va sin zapas porque ya le cansaron y no se trajo guaraches ni chanclas mira Paola cómo te vas a ensuciar las patas hay mucho lodo festejadas bueno aquí nos despedimos chulas y chulos que ya estamos bien llenas ya estamos con trabajos ya acabamos de comer nuestra hamburguesita ya me cabe todo y eso que estoy a dieta y aquí nos despedimos de este gran este video a ver si les gusta espero que que estén felices igual que nosotros estamos más felices ahorita que comimos que cuando se grabó y este porque estábamos teníamos hartas chulos estábamos petateando este le mandamos saludos a este a Jesús Méndez dice Jesús Méndez hola Jesús gracias porque eres nuestro fan dices que eres un fan más de nosotros muchas gracias este no sabemos si eres un niño o un niño por eso ahí dice Jesús Méndez pero no sé si eres mujer o eres hombre bueno como queda te mandamos saludar saludos Jesús Méndez saludos a Jesús hola Jesús o Jesús saludos a digan bye 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 felicidades a Pau ¡Gracias!